Hola amigos suscriptores, aquí estamos con otro nuevo tutorial. El día de hoy vamos a realizar unas ondas sin utilizar herramientas de calor. Sí, sí, escucharon muy bien. No necesitan ninguna herramienta de calor para llevar unas ondas al agua, esas que quedan naturales, muy bonitas y tú te las puedes realizar en casa. Hoy te voy a decir cómo realizarlas. Te vas a dar cuenta que es una forma muy sencilla de realizarlas y seguro todos los días vas a querer peinarte así. Así que amigos suscriptores recuerden que martes y viernes estoy subiendo videos y que me encanta que me acompañen y me escriban sus comentarios. No tienen idea lo que me gusta leer sus comentarios. Así que te invito a que te suscribas a mi canal, toques la campana para que te lleguen las notificaciones. Y es el momento de empezar con estas ondas sin herramientas de calor. Aquí te muestro mi modelo. Su cabello es lacio. Previamente realizamos la sección de oreja a oreja y la dividimos la parte de atrás por el medio y realizamos en cada lado tres colitas como las que están observando. Hicimos raya a un lado porque ella se peina a un lado. Es importante que de la forma en que te peines, secciones la parte de enfrente. Aplicamos un gel super suave que es esculpin líquido para darle cuerpo al cabello. Quiero que vean como Katy está realizando las colitas. Son unas ligas pequeñas. Ustedes pueden peinar a sus niñas y también se pueden peinar ustedes de esta forma. Se van a sorprender al final. ¿Qué tan fácil es realizar ondas sin utilizar herramientas de calor? ¡Suscríbete al canal! Aquí ya se terminaron de hacer las colitas. Paulina tiene poco cabello. Por eso realizamos tantas colitas para dar más volumen en crecimiento. Katy se está aplicando esculpin líquido en los dedos. Y vas a tomar dos dedos de tu mano y vas a enredar el cabello sobre estos dos dedos. Y los vas a sujetar con un broche. De la forma que lo está haciendo Katy. Si tú quieres ondas más suaves, puedes tomar tres dedos de tu mano en lugar de dos para que te quede la onda más suave. Eso depende de cómo quieras tú la sonda. Katy por cada mecha, por cada coleta está realizando dos anchoas. También puedes realizar una anchoa. Eso va a depender de lo marcado que tú quieras estas ondas. Es sumamente fácil, pero sí es importante aplicar un poquito de gel. Y digo un poquito, no mojar el cabello, sino una ligera capita de gel para moldearlo. Y que sea un gel sumamente suave, porque si no las ondas van a quedar como apelmazadas. Recuerden que estos peinados se ven bonitos si la fijación no es muy fuerte. Que se vea lo más natural posible. Aquí estamos en la parte de atrás de la corona. Igual Katy está haciendo por cada coleta dos mechoncitos. Y ahí están observando ustedes cómo ella está mojando con esculpin líquido. Es un gel sumamente suave. No contiene alcohol. Da fijación con mucho movimiento. Lo puedes aplicar directo en el cabello, como lo hizo en la mecha anterior. Para finalizar vamos a agregar un poco de spray de fijación extrema. Este no deja grumos, no ensucia el cabello y también fija con mucho movimiento. Puede dar un tiempo de pose de una, dos horas. Esperan que el cabello ya esté seco. Y entonces empiezan a retirarlo de la forma que lo estoy haciendo yo en este momento. Si ustedes observan, la onda queda sumamente natural. Vamos soltándolas y dando un poquito, tratando de borrar con movimientos en el cuero cabelludo para borrar las líneas de las colitas como lo estoy haciendo en este momento yo. Ustedes pueden moverlo. Si quieren las ondas marcadas, presionan el cabello como lo estoy haciendo en este momento. Si las quieren suaves, meten los dedos y las deslizan. Para darle más suavidad y brillo al cabello, para finalizar apliqué gotitas de vida, que es queratina líquida, que le da mucho brillo al cabello, le da mucho movimiento y además es un tratamiento efectivo para tu cabello. Así que chicas, ya no hay pretexto para que no puedan lucir unas ondas súper bonitas. Si no tienes herramientas de calor, una plancha o un ferro, no te preocupes. Esta es una excelente opción para que te la realices. Amigos suscriptores, hemos terminado con este tutorial. Los espero en el próximo y recuerden, déjenme sus comentarios y suscríbanse a mi canal. Les mando un gran beso a todos.